Chicos, como muchos sabréis, Germán y yo nos dedicamos al mundillo visual, ¿vale? Y aunque no lo creáis, hemos participado en mogollón de películas súper conocidas. Os vamos a enseñar alguna foto. Los envidiosos dirán que es Photoshop. Spint. Mira, aquí pudimos comprobar que su tamaño es proporcional en todos los sentidos, ¿eh? Los navis ahí... Mira, aquí es Harry Potter, ostras, que chula. Aquí también pudimos comprobar que las varitas no hacen justicia. A su gran, gran, gran personalidad. Sí, personalidad. ¿Habas a enseñar una de los vengadores? ¡Quita, quita, quita, quita! Puedo explicarlo todo, ahora mismo te lo voy a explicar. Así que todo, ¿eh? Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Y hoy vamos a hablar de una serie de capitulillos que ya hemos hablado antes, ¿vale? Que hay donde nos gustaría vivir. Esta vez vamos a repasar una serie de películas, ¿vale? Donde nos gustaría vivir. O sea, ¿en qué películas nos gustaría vivir? Lo hicimos hace cierto tiempo con videojuegos, ¿vale? Y ahora vamos con películas. Pues yo voy a empezar por una película que a mí me encanta y tiene un poquillo de trampa esta. ¡Ya estamos! ¿Qué? Me encantaría vivir en Pacific Rim. Pero en Pacific Rim me refiero a Pacific Rim o cualquier película que oscila. De ese rollo. De vista gigantesco. De Oscar, por también. O sea, entiendo que es de esas películas en las que muere hasta la punta 2. O sea, muere en pisado, efecto protagonista, todo el mundo muere. Pero simplemente vosotros imagináis ver un Godzilla de verdad. O sea, un Godzilla que se ve en los rascacielos y se ve Godzilla por encima de los rascacielos. Morirá. Morirá, pero dices, joder, nada más que por ver eso. ¿Has venido los pegas? No sé, no sé, me parece, aparte de los diseños y todo, me parece impresionante. A mí en cuanto a visto gigantesco me parecería hiper espectacular y sería mi sueño, por favor, vivir en Jurassic Park. Porque esto hay que decirlo que yo creo que sí, que sería de las típicas que se van al váter y se lo comenten a los ángeles. Pero es que hay que ser tonto. El truco es, mira, tú estás allí, te metes en el de saber, te metes en el de saber, te metes en la nuca, le dejas inconsciente, le metes en un armario y ya está. Y tienes la visita en paz. Hamon lo pensó todo. O sea, ese sitio estaba de puta madre. ¿Viste los peluchillos? Sí. Tenía hasta los peluches, tenía hasta el bufet libre. Es que es impresionante. Ya no sé si la parte de que todo se vaya a la puta mierda y que los dinosaurios te ataquen, pero el mejor hecho de tener un parque temático de dinosaurios, que tú puedas verlos, que los toques, que vean los triceratos moribundos, te pongan así, te respires. Tú ahí esperando la cabra y ves, ¿se la comerá el dinosaurio? ¿Dónde está la cabra? Seguimos con bichos grandes. Estamos así. A mí me gustan grandes. Te voy a mencionar una película en la que me encanta, que es Cómo entrenar a tu dragón. Primero, son putos vikingos. Tienen dragones, luchan contra dragones, que ya es impresionante. Os recuerdo el inicio y con todas las máquinas que ingeniemos para pillar a los dragones. La puta. Vosotros, ponéis ellos, ponéis ellos y no sé qué. Es súper, súper épico. Y tercero, puede entrenarlos y puede ir montado en un puto dragón. Sería un jinete. Es el sueño de todo freak. O sea, el culment del sueño de todo freak es, uno, tener una nave espacial y dos, montar en un dragón. Y tres, voy a hacer esa sangre. Y tres, bueno, son de mucha más gente, no tienen por qué ser freak. Si cae el cielo, ve tierra, ve el mar. Es impresionante, es impresionante. Y sobre todo eso, o sea, después, viendo lo mismo, al puto Godzilla que es el jefe de los dragones, que se ve ahí súper bicharraco, tenía que ser impresionante, me encantaría. A mí otra serie en la que me gustaría vivir sería en Piratas del Caribe. A mí me gustaría estar rollo de tripulación en un barco súper guay y ver al Kraken y sé que moriría. Pero qué espectacular tiene que ser todo eso. El mundillo pirata estar borracha todo el día, tirarme a todos los bucaneros. La vida del pirata me lo empuñan, ¿verdad? La vida del pirata es la vida mejor. Llegar a tierra súper rara, a islas, el tesoro, los personajes pintorescos que habría. Sí, 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 mola, mola. Tener tu barco, tener la tripulación, o sea, ser capitán. Ser capitán de un barco. Capitán Germán García, si lo es mucha indiscreción. Pues sí, yo creo que sería un mundo que yo disfrutaría mucho. Ahora voy a mencionar una en la que me encantaría vivir, que es en el mundo de los vengadores. Pero, 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 ¿siendo un ciudadano o siendo un vengador? Yo sería un vengador. Sí, anda. O sea, es decir, los vengadores tenemos la suerte de que no es el mundo de los X-Men, que o tienes poderes o no tienes. Vengador, si te lo curras ahí, ¿sabes? Me refiero a estar los jóvenes vengadores, están los vengadores de los grandes lagos, están los otros grupillos que son así más flojillos, ¿sabes? Que ahí te cuelan un poquillo, te haces loco. Sí, no llegar a ese torpero. Sí, 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 pero bueno, pero bueno. Mira la vida negra. Me molaría, o sea, nada más primero por ver a los grandes, que es como mencionas siempre, debemos recordar que hay dioses en la Tierra, toda la mitología que tiene, todo el trasfondo, o sea, nosotros conocemos a los grandes, pero si te adentras un poco en el mundo de los comics y todo eso, te encuentras los Thunderbolts, por ejemplo, que están mucho más por debajo, te encuentras los diversos grupos, te encuentras eso y te quedas loquísimo y mola, mola que te cacas. Una peli rarilla en la que me gustaría vivir sería en un viaje de Chihil. Ver ese mundo, tío, entrar a las cernas, que llevo una niña pequeña y me doy un bañico. Nada, nada, nada. Es que sí. No, pero qué espectacular todo ese mundo, los templos, los dragones. Bajar, bajar a los fuegos y encontrarte ahí las bolitas. Las bolitas. Es un mundo. Toda la parte hiper tradicional japonesa mezclada con toda su mitología, eso es un esplendor de Japón. Es todo estar súper agradable. Sí, es como... Tengo una habitación llena de botones, llena de cosas, me siento y digo, ¡Chiwi! ¡Saltemos! Vamos, o sea, ser caza... No digo Jedi, digo ser caza recompensa, ¿vale? En Star Wars. Los Jedi... Oye, mola. Primero está la orden 66, que siempre está un poco feo, ¿vale? La orden que dijo Dark City de matar a todos los Jedi. Entonces tiene su punto. Segundo, los Jedi aparecen en las tres películas nuevas, que son más feas. Yo quiero ser caza recompensa en la época de la rebelión intergaláctica. Con Goa Fett ahí tomando unas cervecitas y con unas cañas. O sea, nada más estar allí con los Ewoks. Los bichillos ahí guaynando. No sé, súper épico. A mí me encantaría, me encantaría un mundo tan rico, tan interesante y tan blanco, quizás. O sea, por ejemplo, no podemos compararlo con el mundo de Alien, con mundos mucho más. O el mundo incluso de Star Trek, que es como demasiado construido. Esto es un mundo más... Más abierto, más abierto. También tendría un sabrelo. Me da igual, aunque sea caza recompensa. Es que no sale láser. Sería caza recompensa, pero tendría la fuerza. Sabría manejar la fuerza. O sea, eres como lo de un Jedi, pero sin ser un Jedi. Exacto, pero follando. La siguiente peli en la que me encantaría vivir sería en el mundo de Avatar. A veces los nabias a mí me ponen. Yo no veo los seres muy grandes, muy bonicos, así. Es que deben tener todo proporcionado. Pues claro, si es igual a su coleta, el mundo en el que están, el planeta en el que viven. Pandora. Una maravilla, todas esas criaturas. Yo quiero tener a Turukumakto. Quiero meterle mi coleta así, y decir, toma, te domo, te domo. No sé, es súper bonito. A mí me flipan las piedras flotantes. Esa zona está muy muy chula. Que es lo mismo, le dice todo el mundo. Eso ya se ha visto en otras películas. Eso ya se ha visto en otras películas. Cállate la boca, hombre, que mola un puñado. A mí me molaría conseguir el unoptanium. O sea, el mineral que va a ir con los robots esos que tienen de aliens. ¿Y se le da a los malos? Sí, tío. Con las pistolas ahí, diciendo. Como el tío chungo de la cicatriz, que no puede respirar, se quita la máscara, se la pena, todo se pone a disparar. Porque están huyendo y dice, fan, de poli, fan, de poli. Le cogeré mi pantera gigante, es que le colgué. Gía, caballo. Gía. La llamaría... La llamaría... Bigotita. Bigotita. La llamaría princesa y le daría muchos azucarillos. Yo quería vivir en un mundo en el que ya me ha pillado lejos. Porque yo estaba esperando, ¿sabes? Hace algunos años, en mi cumpleaños. Era mi cumpleaños, ¿sabes? Y vivía en una pequeña habitación debajo de las escaleras. Y de repente me llegó una carta. De Howard. Se lo ha sido usted admitido en la escuela Howard de magia y hechicería. Y yo, ahí, o sea, el mundo de Harry Potter. ¿Habrá mundo más guapo para querer vivir? O sea, un universo más guapo, más interesante. Y más cuando éramos niños. Fíjate que ahora todavía queremos, pero cuando éramos niños era como... Quiero tener una varita. Es que la diferencia es que cuando eras niño, dices, hostias, quiero ir a Howard. Yo ahora quiero ser un puto auror. Y caldarme amortífago. En plan, a saco. ¿Sabes? O sea, yo te juro que sería más radical que ahí. Yo iría totalmente blanco con una máscara blanca y haciendo... ¡Bara que labra! ¡Bara que labra! O ser mortífago. Es que también... Ser mortífago mola, tío. O sea, con la marca ahí te la tocas. Y se pone la serpiente. No sé, no sé. Es un mundo. Primero, tan sumamente rico, con tantos matices. Desde el torneo mundial de Quidditch. Desde Howard. Desde lo que es el Ministerio de Magia. Todo el montaje que tiene. Desde simplemente... El Callejón Diágono. El Callejón Diágono, hostias, el Callejón Nóctul. Son cosas... Es un universo tan chulo que me gustaría pasear. ¿Qué personaje serías tú? Sirius Black. Sirius Black, mola, tío. Me gustaría ser Sirius Black. Sirius Black. O Severus Snape. ¿Tú cuál serías? No sé, estoy pensando. Lo he dicho así demasiado rápido. ¡Oh! Me gustaría ser el hermano de Ron, el mayor, el que está cuidando dragones. ¡Oh, qué guapo! Con el que tiene la cicatriz y todo. Hostias, es como... Imagínate, ¿a qué te dedicas? Nada con los dragones. Con los dragones. ¡Cojones! ¡Qué cosa más guapa, ¿no? Y por último, una película también que me gustaría vivir muchísimo, muchísimo, sería Enseo de la Anís. Vivir en la edad media, estar en la comarca, irte a Rivendell, irte a... ¡A mordos! ¿A mordos? Sí, tío. En cualquier sitio, o sea, que ir tú andando con tu petate, aunque de tal forma yo sería elfa. ¿Sería elfa? Sería elfa. Nada más que para tener al ojo al acercar es decir... ¡Ven aquí, hijo de fome! ¡Que ven tus ojos de elfa! ¡Te gusta lo que ven tus ojos de elfa! Un universo súper rico, o sea, que te cague ver un orco, que te cague ver un Urujai, que te vaya a las tabernas a beber... Sí, qué impresionante, en verdad. A mí me gustaría ser montada. O sea, no me gustaría todo el rollo de ir cargando con el puto anillo hasta el puto objeto de Sauron, pero la parte de decir del mundo de ser una elfa normal y corriente con mi arquito, en plan de tú, 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 no penséis por la niña y por ahí, en plan dando sacillos con el cabra, a mí me encanta. Sí, lo que es vivir en la segunda edad, ¿vale?, cuando los enanos y los elfos eran los más grandes, y eran las grandes batallas, y eran contra los orcos, y eran contra el señor de los deseos, contra Sauron, antes de que se revelase, todo ese momento mucho más épico en el que los humanos quizá están un poco más por debajo. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Bilbo? ¿Cómo estás corrompido? En fin, chicos, pues todas son las películas las que nos gustaría ver. Dejadnos por aquí en cuál os gustaría vivir a vosotros, ¿vale?, en cuál nos interesa más, en cuál no queréis vivir, también si queréis decirnoslo. Y nada, nos vemos mañana con otro vídeo. Así que, un besito. ¡Adiósito! ¡Adiós! ¡Adiósito! 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 Gracias.